El edificio es mi padre, que es cuñado, fue cuñado, y el ayuntamiento pidió permiso para poder hacer un mural y entonces se nos acordó que yo tenía un dibujo muy chulo, de color sonríque, que pensábamos que sería adecuado, muy bonito. Tiene la fachada del monasterio, que es previosa, la fachada del monasterio también insigna. Nunca se ha hecho una exposición con la obra, ¿no? No. ¿Y os gustaría? Pues sí, yo sí, porque tiene cosas muy bonitas. Era un enamorado de Galicia, y más enamorado es de Milanova todavía, o sea que... Tiene casa en Milanova también, o sea que estaba enamorado.